Vestido con un traje azul, el temerario noruego Eskil Roninsvaken pone su vida en el aire, balanceándose en el puente colgante Aisai, en la provincia de Hunan, debajo de él, 300 metros, hacia el abismo. Los espectadores contienen la respiración, mientras el señor Roninsvaken realiza su acto de equilibrio extremo sin utilizar arnés de seguridad. Saludando a las multitudes, el temerario hace equilibrio sobre sillas y se sube a una viga para realizar su rutina. Como si esto no fuera suficiente, a continuación, se pone una venda en los ojos mientras realiza acrobacias colgando de un globo de aire. El señor Roninsvaken dice no tener miedo a las alturas, ya que realiza hazañas similares de acrobacia en otros escenarios letales en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de sus increíbles acrobacias? El temerario dice que practica técnicas de yoga, meditación y respiración para mantener el equilibrio.